que haría falta hacer algo de, ahora te lo digo abolido, que no estabas en ese momento, especialmente sobre el tema internacional, sobre el tema de Brasil. Y ahí quería contestar que estábamos como Comisión de Asuntos Internacionales conversando que efectivamente hay que armar algo sobre eso. Totalmente de acuerdo, solo hay que hacerlo. Que a veces no es tan sencillo, no lo dice, pero después se le complica un poco. No, yo quería hablar de otro tema, por eso pedí la palabra. Bueno, le cuento, empiezo con el personal. Mi mamá nació en Trieste, en Trieste cuando estaba debajo del imperio austro-húngaro. Efectivamente la liberación de Trieste, en la primavera de Trieste, ocurrió durante la Cuarta Guerra de Independencia de Italia, que coincidió con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué cuento esto? Porque toda mi familia, mi mamá, mi abuela principalmente, estaban todos empapados de la cultura del imperio austro-húngaro. Francesco Giuseppe, el emperador Francisco José, el concepto del deber era algo muy fuerte, poderoso. Se debe y punto. Hegemónico. ¿Cómo? Hegemónico. Hegemónico, pero el deber. Bueno, eso me lo incorporé yo también, porque todo el listado de instrucciones que hicieron para ahorrar el gas, ahorrar la corriente, todo ese listado, yo lo aprendí de mi abuela y lo ejecuto a rajatabla. Yo veo, veo la llamita del gas que sobresale de la cacerola, ya me pongo mal. Esto es un tema que, bueno, eso lo aprendí de mi abuela. Después pasaron los años y empecé a tener amigos en la adolescencia, amigos norteamericanos, que venían a mi casa y empezaron a hablarme de la felicidad. Bueno, ahí pensando que nosotros, por lo menos en Italia, a los norteamericanos lo veíamos muy mal, lo despreciábamos culturalmente, eran seres menores. O sea, no tomamos en cuenta todo el aspecto del imperio que está acá en Latinoamérica, que está clarísimo, pero sí lo despreciábamos. Entonces, empezando poníamos la felicidad. ¿Qué quieren esto? ¿Qué es eso? Y, bueno, después la rechacé por completo, después empecé con el tiempo a elaborar, ¿qué es la felicidad o el deber? El deber de Francisco José, el emperador, era un poco demasiado fuerte, en ciertas cosas. Yo cuento siempre el episodio particular que mi abuela, cuando venía acá a visitar a mi nieta, venía todos los años, un día le tocó que, por error, se puso sal en el café. Hubo que sacárselo con fuerza, porque lo iba a tomar. Y nunca fue pobre, porque no se puede tirar eso. Y nunca fue pobre mi abuela. O sea, hay sensaciones también de placer, que creo que podemos tirar una taza de café con sal. Pero bueno, esto para expresar los sentimientos, las sensaciones. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Yo estoy sintiendo esto de la felicidad. ¿Qué diablo es la felicidad? O sea, hay momentos de felicidad que todos tenemos. A veces en los momentos más feos de nuestra vida tenemos felicidad. Pero creo que esto es una sensación interna, que nunca un pueblo, genéricamente, hay que buscarle una vida digna, con visión, pero nunca la felicidad. Y esa felicidad, ese concepto de la felicidad, viene acompañado por unas cuantas medidas que hacen la satisfacción de la felicidad con cosas muy superficiales. Vamos a tomarte una bebida especial y ya sos feliz. Entonces, es toda una cuestión cultural que yo creo que es nuestro, de donde yo quiero concentrar mi atención en este momento. Es una cultura que tenemos que buscar exactamente quién tenemos, qué tipo de vida queremos, qué valores tenemos. Y ahora en este mundo dividido, hoy Luis Bruchstein en Página 12 hablaba de los mundos que chocan. Y son dos mundos que chocan. No quería solo sacar ese punto. Son dos mundos que chocan. Entonces, tenemos que asumir con mucha más claridad qué mundo queremos nosotros. Y creo que lo tenemos, creo, espero que estando todos acá en carta abierta, tendríamos que poder compartir una, una, algo que se parezca con el deber o con lo que queremos hacer, porque buscamos un momento de felicidad también cuando sentimos que hacemos bien, que nos relacionamos con el otro. Pero esto hay que tomar en cuenta desde el punto de vista toda la medida que está tomando Macri. Las universidades, es todo lo que plantea, planteó Pelusa. Pero además de eso, hay una intencionalidad, porque se están criticando mucho a la universidad pública, a la UBA, pero peor que todo son las universidades, las nuevas, las nuevas que están acercando la cultura, la capacitación al pueblo. Y esto es lo más terrorífico, porque el pueblo tiene que ser ignorante. Y todos, y esto es el objetivo principal, más allá del económico, de sacarle la plata y de complicarle la vida. Y esto, también todos los planes que están sacando, los planes, los proyectos en territorio. Yo sé que trabajando en territorio y yendo, por ejemplo, a la villa con los chicos de los programas sociales, del Finner, Procrear y todo eso, y compartiendo, o sea, ahí se crea una relación con el pueblo, o sea, con lo que, nosotros somos siempre acá, una clase acá adentro, carta abierta, clase media, acomodada, tendremos nuestro problema, pero estamos bien, y no estamos acostumbrados a relacionarnos con el pueblo. Entonces, yo entiendo que esa parte del relacionamiento con el pueblo es fundamental. Y eso lo está sacando con sumo cuidado este caballero macho. O sea, cuando nos saca los programas, veo que los chicos, cuando íbamos con los chicos de los programas sociales, era un placer ver cómo se crea, cómo el señor de la villa, el pobre de la villa, el negrito de la villa, es un ser humano como uno, con el cual se puede debatir y que entiende como uno. O sea, no es un bruto no inteligente que hay que sacar de la circulación como está haciendo madre. Por eso, creo que eso es la convocatoria que estoy pensando mucho, que hay que trabajar sobre la cultura, sobre cómo trabajar con el otro. Esto lo están planteando todo lo que pasa en Latinoamérica, García Linera lo dijo en términos más precisos. No alcanza mejorar la condición de vida de la gente. No alcanza para nada. Entonces, tenemos que buscar una nueva relación con el pueblo, con la gente. Con el pueblo somos nosotros, porque no sé qué palabra, no me gusta la relación con el pueblo que son los otros. Una relación entre todos los niveles y todo tipo de gente. Quería hacer un recuerdo que vos hablaste de Milagro Sala que después de venir acá esa vez nos invitó a ir a... Tuvimos una semana en la Tupac, en Jujuy. Y uno de los recuerdos más emotivos que tengo es cuando nos metimos en el agua en una de las piletas, de las hermosas piletas de Milagro que hizo particularmente en Calilegua. Calilegua que es dominio completo de los blackiers. La... 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 El lugar... La villa al lado a pocos metros de la pileta tenía un baño cada 20 familias más o menos para tener idea. Meternos al agua en ese lugar además hermoso era con la gente del pueblo, recordar Beatriz, del pueblo, de la... de la... de la Tupac, la gente que nunca había entrado al agua y que entró al agua porque la invitamos, la abrazamos adentro del agua porque si no tenía miedo a entrar. Yo recuerdo ese abrazo en el agua con el par, con el otro como uno. Creo que esto es lo más importante que tenemos que tener. Bueno, ya está. Aplausos.